Te miré Estabas tan bonita y tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay amor Ay, qué dolor Qué tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Con tu melena al viento y tu mirar Al ras de tu escote y tu lunar Ay, ay amor Ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo a quien vas a amar En estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que es muy tarde Comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Me confundió el llanto, me confundió el llanto que rodó Surgió una esperanza Pero no, no, ya no hay amor Y no, no, ni fue mi error Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo a quien vas a amar En estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que no, ya no hay amor Lo peor es que es muy tarde Comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Conmigo venía todo y lo perdí, lo perdí Darte un beso aquí en la boca, oye mami me provoca Y lo perdí, lo perdí No te imaginas mujer, y que la buena música la trae Yorcaef Que esto es salsa, ok Conmigo venía todo y lo perdí, lo perdí Esto es lo que me matan, me desesperan y me enloquecen Y lo perdí, lo perdí Y después de tanto queremos mi amor, y la pasamos re bien Porque tú sabes que te quiero bombón Y esto es salsa con Yorcaef Uy, ok Ja, 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 ja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!